Artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 194. La Asamblea Nacional elijará de su seno un presidente o presidenta y dos vicepresidentes o vicepresidentas, un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria fuera de su seno. Por un periodo de un año, el reglamento establecerá las formas de sufrir las faltas temporales y absolutas. Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Elección de la Junta Directiva. Artículo 7. Al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo anual de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes. Resultará elegido o elegida para cada cargo quien, luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Juramentación y participación. Artículo 9. Elegida la Junta Directiva, el director o directora de debate soltará a los miembros a tomar posesión de sus cargos. El presidente o presidenta prestará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la Junta Directiva y, en caso de tratarse de sesión de instalación del periodo constitucional, a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión. Seguidamente, el presidente o presidenta declarará instalada a la Asamblea Nacional y la participará al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Ciudadano y al Poder Electoral. Igualmente, la Asamblea Nacional participará a su instalación a los voceros y voceras del Poder Popular. Gracias, señor secretario.